El programa de mayor influencia de la radio dominicana Y decía José Luis más temprano Hay que resaltarlo Cuando se hacen las cosas de manera correcta Cuando se manifiesta el heroísmo que está en lo intrínseco del dominicano Y esa es la naturaleza del dominicano que yo conozco Un dominicano patriota, un dominicano comprometido Un dominicano altruista Un dominicano que es capaz, como ocurrió en el día de ayer De poner su vida en riesgo por la de los demás Ese es el dominicano que yo recuerdo Mientras crecía mi natal Nahua Ese es el dominicano que se reside en cada uno de los habitantes de este terruño Bueno, que a veces los actos negativos De alguna manera ensombrecen Esa grandeza interior, esa nobleza que caracteriza al pueblo dominicano Sí, es cierto Como cuando ocurren, y hemos criticado esto Ocurren accidentes y en lugar de ir al auxilio Vemos las personas con esta frialdad y esta indiferencia Que es un fenómeno que se da en el mundo entero Se quedan grabando sin hacer nada, impávidos Observando incluso que se cometan actos deleznables, delincuenciales, de agresión Sin hacer absolutamente nada Y en otras ocasiones incurriendo incluso en violaciones a la propiedad Sustrayendo los bienes cuando ocurren los accidentes en las carreteras Pero ese no es el dominicano, el dominicano es ese héroe Esos héroes fueron varios Que en el día de ayer, tal y como reseñaban más temprano Pusieron su vida en riesgo Y ese es el paradigma que hay que multiplicar, que hay que repetir Y entender que son los más Aunque no salgan tanto en los medios Aunque la viralización, que es el término que utilizó más temprano José Luis Es, parece el parámetro de la realidad Esa es la realidad para mí Porque fue la realidad con la que crecí Es lo que he observado Esa bonomía interior que tiene el dominicano Estas personas, sé que no lo hicieron Porque le den un reconocimiento Porque le den un premio Pero sí, deberían llamarse Deberían exaltarse Reconocerse Y colocarse como paradigma Como ejemplo De las nuevas generaciones del pueblo dominicano Porque esos son, y hay que decirlo Son héroes Y a esos héroes hay que resaltarlos Para que estas conductas Como decía Susana más temprano Sean imitadas Por otra parte también Que también lo decía José Luis más temprano Desnuda la problemática De la salud mental En la República Dominicana No tenemos que ir muy lejos Cada vez que me despierto Camino aquí a la Z101 Me encuentro un joven Que para mí entiendo Debe ser rescatable Porque su conducta Su manera de ser Lo que al parecer refleja Sin ser yo especialista En la materia Es un descuido del sistema de salud Que no le da la medicación apropiada Y me parece incluso Un joven hasta inteligente Duerme ahí en la esquina De la Bolívar Con tiradentes Bueno, ahí es Alma Mater Ese es el que amaneció La bandera dominicana Arropado de la bandera También, también Hace esos gestos De apoyo A temas patrios Que vio hoy una fotografía Suele hacer a veces letreros Identificándose con temas sociales Me parece que Que es una persona Que lo que le ha faltado Precisamente Es la familia El entorno Que le dé el apoyo Un estado presente Que entienda Que esas problemáticas Se requieren atención Y tenemos aquí un compañero En la Z Que es Aníbal Díaz Que está proponiendo Por un proyecto Que de alguna manera Viabilice, facilite Lo que es la atención integral Y quizá A un costo accesible De la salud mental Ese es un capítulo Pendiente en la República Dominicana Que esperamos se asuma Con la apropiada responsabilidad Tenemos ahí un Congreso Nacional Y de hecho Vienen próximos Y ese es el segundo tema Que voy a tratar Vienen ahí ya Ya estamos A un pie De las elecciones congresionales No solamente son presidenciales Son congresionales Que se casen con la gloria Y hagan lo que tienen que hacer Si quieren que el pueblo dominicano Aquellos que pretenden Relegirse En sus diputaciones En las senadurías Que asuman este tipo de propuestas Que van en el sentido apropiado Y que benefician Al pueblo dominicano Así como muchísimas otras propuestas Que están ahí Varadas En el Congreso Nacional Esto es un buen comienzo Asuman este proyecto Que ha presentado Nuestro compañero Aníbal Díaz Y échenlo adelante Para que estas problemáticas Tengan por lo menos Una mayor viabilidad Y facilidad De atenderse Desde el sistema de salud Quiero Como un segundo tema Aquí abordar Las críticas Que Manuel Crespo Lanzaba ayer Dentro De Por la conducta De algunos legisladores La línea Al parecer Trazada Igual al parecer Porque no sé Si efectivamente Fue una línea partidaria Parece que lo fue En el PLD Una parte del PLD Si no hubiese sido Una línea partidaria No tendría sentido La que era Si no no Claro Yo lo pongo en duda Porque no conozco Realmente Las interioridades No estuve ahí Y como Las máximas autoridades De ese partido No se han manifestado Sino que han sido Como voces Muy puntuales Y cuando se les pregunta Como que La respuesta es de lado Ahí a veces Hay iniciativas De los bloques Vamos a dejar el margen De la duda Para no Cometer tal vez Una 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 ligereza No quiero ser ligero En esta crítica Pero lo que sí Quedó claro Con esta crítica Que hace Manuel Crespo Es que hay una fisura Hay una fisura interna Y esas Esas fisuras Reitero Fueron parte De las causas Del fracaso electoral Si no hay Una Autocrítica Y lo he dicho aquí Muchas veces No hay una autocrítica Y no se examinan Las razones De las derrotas Electorales Del fracaso Y se pretende Justificar en el otro Las causas De la derrota Es una actitud Psicológica Que muchos llaman De proyección Yo me equivoco Yo tengo errores Pero mis errores Yo los proyecto En el otro Y así justifico Mi conducta Sigo en esa En esa vara onda Sigo en la repetición De mis errores Y No tengo manera De salir De ellos Si la oposición No hace un ejercicio De autocrítica Y sigue culpando Al Al gobierno Al partido de gobierno El PRM De que un Un grupo de personas No fue a votar Que es la extensión histórica De República Dominicana Más o menos Pero es la extensión histórica Que se recibe En la República Dominicana Pero muy inteligentemente Decía José Luis ayer Que lo escuchaba Tuve que retirarme un poquito Antes lo escuchaba De camino A mi compromiso personal Decía José Luis Mendoza Una pregunta que hacía Pero ¿Y por qué ustedes No convencieron a esa persona Para que fuera a votar? Entonces Creo Que Parte de la autocrítica Que deben hacer Son precisamente Las razones De esas fisuras Que son fisuras A lo interno De los partidos Que encarnan La alianza rescate En el PLD Hay fisuras Hay dolores internos Algunos que son Generacionales Yo pensaba Que tú ibas a destacar La madurez De estadista Por ejemplo A pesar de su juventud De Omar Porque Se supone que Lo que tú estás Asumiendo Desde mi punto de vista Es el apoyo A la posición De Crepo Frente a Omar Entonces Aquí Creo que En esa autocrítica Que deben hacer Es examinar Precisamente Las causas De esas fisuras De esas fisuras Internas que hay En el PLD Que las hay Hay dolor Hay dolor Algunos por El proceso De De alianzas Porque quedaron Fuera De las nominaciones Hay fisuras Porque No se les toma En cuenta A veces En las tomas De decisiones Hay fisuras Porque se ven Jerecelos Por las relaciones Personales O familiares Que hay Con algunos dirigentes Las hay Esas fisuras Las hay En el PLD Hay fisuras Internas Porque Algunos No se sienten Identificados Con las decisiones De las altas cúpulas Del PLD Hay algunos Que tienen Hay fisuras Porque No sienten El apoyo Al candidato presidencial Así también El candidato presidencial Y algunos De su entorno Han manifestado Que lo han dejado Solo En sus aspiraciones Presidenciales Hay fisuras Porque hay celos Con algunos De los que hoy Tienen protagonismo Y aspiraciones Presidenciales Pero también Hay fisuras Entre los integrantes De esa alianza Rescate RD Yo creo que En lugar de seguir Justificando Las razones De su fracaso Deberían concentrarse En autoanalizarse Y ver que Como ha manifestado Y ha salido a flote Esa fisura Que hay en la fuerza Del pueblo Ese resentimiento Que hay Entre un dirigente Como Manuel Crespo Y Omar Fernández Que es el candidato A la senadoría Del Distrito Nacional Debe resolverse Y creo que Si se centraran más En atender Los problemas internos De cada uno De esos partidos políticos Que compone La alianza Rescate RD Las diferencias Que existen Entre los diferentes Integrantes De esa alianza Rescate RD Pudieran tal vez Tener mucho mejor Desempeño En las elecciones Que ahora Ya llegan en mayo En este mayo Que no solamente Son presidenciales Sino también Congresionales Concéntrense En Trabajar Esos conflictos Internos Dejen de justificarse Y comiencen a presentarle Al pueblo dominicano Cuáles son sus propuestas Para ver Si esa gente Que no fue a votar Si ese pueblo Que no confió en ustedes Por lo menos En las presidenciales Y congresionales Decide ir A las urnas Lleva de lo cundo Dejen de justificarse 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 Gracias por ver el video.